Música Queridos hermanos, saludos, bendiciones para todos. Estamos viviendo el tiempo de cuaresma. La cuaresma es un tiempo de penitencia, tiempo de conversión y tiempo de reconciliación. Es importante que nosotros nos preparemos en estos 40 días para celebrar la liberación, para celebrar la liberación que Cristo con su muerte y resurrección nos ha logrado, pero también para celebrar nuestra liberación y nuestra reconciliación con Dios. Que Dios siempre habite en nuestros corazones y que vivamos una vida reconciliada también con la comunidad, porque conversión es conversión a Dios y conversión a la comunidad. Que Dios le bendiga a todos. Música Música